Y la Fiscalía rechazó la propuesta que se está considerando en la Asamblea para castigar con cárcel a los pandilleros que lleguen al país deportados. Si recomiendan, lo que hacen es recomendar la aprobación, lo más pronto posible, de un registro de pandillas para mantener control sobre estas personas. Guadalupe Bonilla nos tiene más detalles acá en el estudio. Bienvenida. Buenas tardes, Guadalupe. ¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, la Comisión de Seguridad sigue citando a los encargados de ver por qué baje la delincuencia en nuestro país y siguen analizando las diferentes propuestas que se han presentado en las últimas semanas, principalmente del presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos. Una de estas es para castigar con 8 a 12 años de cárcel a los pandilleros que lleguen deportados de Estados Unidos. Pero la Fiscalía General de la República dijo a la Comisión hoy que esto no es posible. Vea las razones. En este sentido, sí existe una total oposición en virtud de que esto atenta contra el principio de inocencia, contra el principio de igualdad ante la ley. Y también estaríamos básicamente aplicando un derecho penal de autor y no de acto. La presidenta de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia también estaba en esta sesión y dijo a los diputados que deben tener mucho cuidado con el doble juzgamiento a estas personas, pues se podrían estar violando algunos derechos. También que la misma Constitución establece que no es el hecho del ser, sino es el acto, el derecho penal de acto, que es lo que regula nuestra Constitución y no el derecho penal de autor, que no es la condición en sí misma del individuo, sino son los hechos y los resultados de su comportamiento, es lo que se debe de reprochar. Lo que sí tiene más apoyo es la creación a través de ley de un registro de pandilleros para mantener más control y más datos sobre las personas que están llegando desde Estados Unidos con antecedentes penales. Incluso el Canciller de la República pidió a los diputados agilizar la aprobación de este instrumento que sería de gran utilidad para la Fiscalía y para la Policía en el territorio. Hay un grupo importante de pandilleros, de miembros de estructuras, de maras a pandillas, grupos criminales, que sí representan un riesgo inminente para la sociedad y que es necesario crear un instrumento legal para afrontar esta coyuntura. Espero que también tomen en cuenta respetuosamente, les digo, el sentido de urgencia porque en la medida que va pasando el tiempo, pues sigue entrando gente con esas características y que no tenemos ninguna herramienta para darle seguimiento a esas personas. Incluso la policía puso un ejemplo en esta sesión y es que dicen que a inicios de este mes llegó deportado un miembro de la Mara Salvatrucha y que incluso esta mañana fue retenido porque lo encontraron reunido con otro grupo de pandilleros y pues la policía considera que ya estaban planeando acciones delincuenciales que con las que podrían afectar a habitantes del departamento de San Miguel. Si este instrumento, si este registro de pandillas se tuviera, pues se estaría dando control y seguimiento a estas personas que están llegando a nuestro país. La discusión continúa, compañeros, hay que ver para las próximas semanas. Los diputados están cuidando de redactar muy bien cada artículo para evitar producir una nueva ley que únicamente quede en papel y que no sea aplicable a la realidad. Ojalá y al final lo que den es una respuesta concreta a este tema y que contribuya a disminuir los niveles de inseguridad acá en el país. Al final es lo que esperan todos los salvadoreños. Gracias, Guadalupe. Buenas tardes.